Voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha, llamanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartí nuestros contenidos en redes, en Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escúchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre Voces y Silencios nos va haciendo la palabra, hechos de palabra, todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Radio Hermes Radio Hermes ¡Gracias! 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 Nosotros estamos en el estudio de Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito, infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Tienes dos opciones Una es vernos en forma directa Escucharnos y vernos en forma directa A través de www.radiohermes.com O a través de Instagram Porque en este momento hay usuarios de Instagram Que nos están viendo y escuchando Hola a todos Y la otra opción es que lo hagamos en forma diferida el encuentro Entonces ahí tenés el canal de Radio Hermes en YouTube Tenés Spotify para escucharnos E iVoox para escucharnos Al comenzar escuchábamos al gato Barbieri Interpretando Yo le canto a la luna Leandro Barbieri Músico de reconocimiento internacional Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina El 28 de noviembre de 1932 Y falleció en Nueva York, Estados Unidos El 2 de abril de 2016 El gato es uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia Enormes músicos de fama internacional Como Charlie Hadden, Ron Carter, Lenny White, Stanley Clark Nana Vasconcelos, Carlos Santana y John Abercrombie Grabaron en sus discos o formaron parte de sus bandas El gato Barbieri, máximo referente argentino del jazz Desarrolló una intensa carrera en Europa y en Estados Unidos Editó más de 50 discos Fue líder de banda, compositor y arreglador La banda sonora del film de Bernardo Bertolucci Último Tango en París Fue uno de los momentos de mayor apogeo de su nombre Por ese trabajo recibió el premio Grammy También mereció un Grammy latino a la trayectoria en 2015 Y un premio Conex en 1985 Y su disco La Sombra del Gato de 2002 Fue elegido como mejor álbum de jazz latino del año Por la revista Billboard En una nota periodística Dijo el crítico Nicolás Pichersky Refiriéndose al gato Barbieri Cinceló saxo en mano Un swing americano Con instrumentos como el charango La quena o el siku Creó un jazz andino, criollo o tanguero El gato además pudo grabar en el mismo sello que John Coltrane Acaso el más grande saxofonista de todos los tiempos Barbieri Un músico que, como dice el mito felino Tuvo tantas vidas como álbumes y aventuras discográficas rupturistas Y ahora te cuento Vamos directo al grano Ya está con nosotros Jorge Cabrera Escritor, poeta Docente Licenciado y profesor en letras Por la Universidad de Buenos Aires Ejerce la docencia En los niveles secundario Y universitario En la actualidad en la Universidad Nacional Nacional de Lanús Y en la Universidad Nacional De Lomas de Zamora Jorge Cabrera es fundador Y coordinador de Confábula Taller literario de larga trayectoria Y es coordinador De diversos talleres de lectura Y de escritura en otras instituciones culturales En el municipio de Lomas de Zamora En Lanús Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires Es productor y coordinador de Café Literarios En interesantes propuestas desde la literatura Y con el aporte de otras artes Como la música, la plástica, el teatro, la radio Ha escrito y publicado varios libros de poesía Entre ellos Asterión y otros poemas Sobrevivientes del Paraíso Inscripciones Diario de Alfonsina Jardines Buenas tardes, Jorge Hola Alicia Buenas tardes Gracias por estar acá Gracias a vos En Hechos de Palabra Y volvimos rapidito Después de la última vez Sí Porque nos quedaron cosas en el tintero Esperemos que haber vuelto mejores Lo digo con toda mala intención Esto ya se podrán dar cuenta Sí Se entiende Volver con la frente marchita Bueno Jorge ¿Qué va a ser? Sí, porque estamos hablando de poesía Desde el mes pasado creo Que estuve, si mal no recuerdo Y sí, siempre quedan cosas Ese día arrancamos con Con lo que algunos críticos literarios llaman Digamos, el nacimiento de la poesía moderna Que se produce en la segunda mitad del siglo XIX Con Rimbaud, Baudelaire Digo, para los que no escucharon ese programa Podemos escuchar dos poemas de Baudelaire En la voz de un alumno En francés, en su lengua original, digamos ¿Cómo se llama el alumno? El alumno se llama Jaime Jatimliarski Es del programa UNITE De la Facultad de Ciencias Sociales de Loma de Zamora Y salió bárbaro Me encanta escucharlo hablar porque parece un francés Sí Y ahí comentamos dos poemas que me gustan mucho Que son La Giganta, que es un soneto Hoy va a haber un par de sonetos también Y otro texto que se llama Una carroña Que es bastante truculento, se podría decir Sí, ya con el nombre La carroña Nos vamos poniendo en clima Sí, sí De que se puede tratar Pero Esos temas que en principio Se consideraban no poéticos Hasta ese momento Es un poco Baudelaire O por lo menos es la poesía Baudelaire La que trasciende en ese sentido Y la que muestra que en realidad En realidad el arte, se podría decir La literatura y en este caso la poesía No tienen temas La cuestión está básicamente en la forma, digamos No en aquello sobre lo cual vos hablás Narrás o mostrás un estado del yo Como en la poesía lírica Claro Sino en cómo decís lo que tenés para decir Claro Eso es la literatura Así que, bueno, pero de eso nos convencimos Me parece que nos empezamos a convencer Ya ha entrado el siglo XX Con las vanguardias Con los rompimientos formales que hubo Y se pudo empezar a jugar también con el lenguaje Claro A encontrar otras significaciones A que la literatura de la mano de los formalistas rusos Fuese considerada como una ciencia Claro En el sentido de que los análisis eran más objetivos Y no tan subjetivos como habían sido hasta el siglo XIX O sea, el arte en general Pero la literatura y la poesía en particular Empezó en una etapa de novedad De nacimiento, de crecimiento Muy importante Y ahí se cayeron un montón de hitos Por ejemplo, la métrica, la rima Claro Y entonces el poeta tuvo que empezar a arreglárselas de otra manera Para producir música Porque, bueno, es una novedad lo que iba a decir La poesía lírica la llamamos lírica por eso Por su filiación musical en los orígenes Pero incluso textos que cuentan una historia Ahora vamos a arrancar con un poema épico, por ejemplo Los textos que cuentan una historia también son musicales O sea, la esencia de la poesía es la musicalidad Es la música, claro Y la musicalidad está dada fundamentalmente, como decimos siempre Por las repeticiones Claro, eso es lo que en la actualidad hay Eso es lo que en la actualidad hay Y los silencios también Y los silencios, por supuesto, la espacialidad Bueno, las vanguardias también nos empezaron a mostrar eso Que un silencio es como algunos llaman un silencio activo O sea, yo tengo que reconocer alguna significación en esos espacios en blanco Claro, claro Y ahí también entran en juego cosas que vos nos marcabas en los talleres Lo visual, cuando la poesía es muy visual Claro Que es imposible La lectura en voz alta es posible El decirla es posible, pero nos perdemos un montón Sí, sí, claro Un caligrama, por ejemplo, Apolinér Que es también de aquella época Tenés que verlo Acá el famoso espantapájaro de Girondo Lo tenés que ver Claro No se puede leer en voz alta Claro Y la prosa Saer, que tiene una relación Juan José Saer, digo, ¿no? Sí, sí Una relación muy potente con la poesía Por su maestro Juan Elio Ortiz Los textos de Saer, algunos El viajero es una muestra acabada de eso Son visuales también Claro Tienen una impronta muy importante De la forma Y del espacio Y del blanco Claro En la hoja Claro Entonces tenés que verlos Sí O sea que se tiende en ese caso a la lectura íntima, bien íntima Sí, sí Y a una lectura más radial, digamos O sea, vos escuchás la música Porque seguís reconociendo la música en la poesía Pero muchas veces, como decíamos recién, tenés que mirarla Claro Entonces eso te abre a otras disciplinas A la pintura, obviamente A la fotografía Claro Qué interesante Lo que se llama la poesía concreta Que fueron distintos momentos del siglo XX Hay un movimiento muy importante en Brasil Es un poco posterior a las vanguardias históricas Que son textos que vos terminás preguntándote Si lo que estás viendo es poesía Claro Porque de pronto te muestran, no sé No hay ninguno así Pero digo, una puerta Y decís ¿Y dónde? Primero que no hay palabras O sea, vos decís Bueno, si no hay palabras Entonces no es literatura Claro Porque litera Quiere decir letra Claro Entonces, si no hay palabras No hay literatura ¿Y dónde está el concepto que yo tenía de la poesía? ¿No? Bueno, eso es muy interesante Me parece a mí Yo trato de transmitirlo siempre en mis clases En los talleres o en las clases Porque nos da una apertura Nos hace mirar de otro modo De otra manera Claro Nos hace mirar de otra manera La literatura y el mundo Tal cual Porque vos Eso Me parece que eso es importante De las artes Este Bueno Y de ciertas disciplinas Como la sociología La política La filosofía Lo que llamamos la ciencia social La ciencia blanda Claro Este Es que nos hacen A lo mejor la ingeniería también Lo que pasa es que yo no sé nada ¿No? Pero No me lo imagino eso Pero Nos hace mirar el mundo de otra manera Y Y a mí me parece que lo maravilloso Del ser humano Es que A medida que vaya creciendo Pueda ir aprendiendo A mirar el mundo de otra manera De otras formas El mundo de lo Cotidiano Así como No sé Ahora Estoy pensando en Kafka ¿No? De lo rutinario Este De los trámites De la burocracia Ese mundo es horroroso ¿No? De acuerdo No podríamos vivir en ese mundo Si no hubiese Placer Y en parte del placer Por lo menos para nosotros Para vos Para mí Para Pablo Este Viene de la mano del arte Claro Claro Es que es así Yo creo que no hay No hay vuelta que darle El arte Aunque sea En su más mínima expresión Sí Este Escuchás dos notas musicales Y cambia todo Sí Yo tengo Pero también tiene que estar La predisposición de escuchar Sí Tienes que estar abierto Claro Sí Sí Esa apertura Sí Hacia lo desconocido Digamos Claro No asustarnos Sí Porque hay que soltar Lo que tenés Grabado a fuego Para poder comprender Este Por ejemplo Hay autores Que Que uno Con los que uno Se encuentra Nada más que en un taller Sí Es cierto Y bueno Y estando en el taller Y todo Hay resistencia En la lectura Sí Es cierto Lo que decís Y para mí Es una lástima también Porque Claro A los talleres Sobre todo Los talleres privados ¿No? Porque los talleres municipales Ahora que se han puesto de moda Yo trabajo Como vos sabés En dos programas Para la tercera edad Y muchos adultos Grandes ya Este Concurren a esos talleres De manera Presencial O O virtual ¿No? Pero hay mucha gente Que no puede hacer eso Ni siquiera Ir a un A un taller Este Gratuito Digamos ¿No? Por una serie De cuestiones personales Y mucho menos A los privados Que bueno Ya Entra otro factor Entra otro factor Tan importante En este momento En nuestro país Pero a mí a veces Mil pesos Sale ahora uno Sí A veces Me comentan ¿Viste? Es muy común El comentario De bueno Trabaje Cría a mis hijos Ya Atendía a mis nietos Y ahora me voy a dedicar a mí Con él ¿No? Y bueno Esa gente Tuvo la suerte De llegar A ese momento Hablar como estamos hablando Vos y yo De literatura Y la mayoría De la gente No Bueno Yo soy un ejemplo De eso Yo pude no haber llegado Sí Y pude llegar Porque tuve opciones Para llegar Sí Por ejemplo Las universidades nacionales Claro Que están próximas A los domicilios De muchos Que no vivimos En ciudad autónoma De Buenos Aires De que sigan abriendo Universidades públicas Claro Uno se acerca A la universidad Y encuentra Que hay propuestas Muchas propuestas Algunas son Totalmente gratuitas La inmensa mayoría Son gratuitas Sí Y algunas Ahora voy a decirlo bien Ahora se aprobaron Algunas son pagas Pero son Es irrisorio Lo que uno tiene que pagar Entonces está buenísimo Que se abrieron Más talleres O más universidades Sí Porque esa Apertura al misterio Como decía Heidegger En un artículo famoso Se llama Serenidad Que a mí me encanta Esa apertura Esa apertura al misterio Tendría que estar En todos nosotros Claro Pero lamentablemente No es así No se fomenta Eso Al contrario Sentimos por ahí El peso de la rutina Pero no sabemos Cómo salir De ciertas rutinas Y entonces Pero eso es Me parece a mí Entran en juego Cuestiones sociales Y culturales Políticas Económicas Culturales Importantes Bueno Ya no fuimos A otro tema Pero no nos fuimos tanto Porque estamos hablando De poesía Y poesía es vira misma Sí Poesía eres tú Como decíamos La otra vez Que estuve A propósito De un poema De Alfredo Bairavé El poeta chaqueño Que toma a Becker Y lo Y dice un montón Lo modifica Digamos Bueno Hoy vamos a empezar Con dos poemas Más antiguos Que los de la primera vez Los de la vez pasada Son medievales Son anónimos Los primeros textos Que voy a leer Y que voy a comentar Y después ya vamos a pasar A un poeta muy reconocido Por la historia Latinoamericana Fundamentalmente El primer poema Al que quiero hacer referencia Es romance El enamorado Y la muerte Es como decíamos recién Un poema épico Épico Entiéndase En el sentido Que cuento una historia Claro No No en el sentido Épico De las batallas Y los grandes señores No en ese sentido Sino en el sentido De que cuento una historia Y quiero decir Varias cosas Una En principio En relación con el género Los romances Los romances Hasta el siglo XV Eran composiciones De lo que se llama Arte mayor O sea versos largos De más de diez sílabas Concretamente tenían Dieciséis sílabas Es un metro muy largo Larguísimo Y que hacían Una Una rima Monocorde O sea Todos los versos Del poema Rimaban Y como al romance Se le exige Rima Y una métrica regular Pero no extensión Si el poeta Quería contar una historia larga Imagínate lo que sería Escuchar siempre el mismo sonido Claro Como final de cada verso Y luego de una secuencia De dieciséis sílabas Sí O sea Era demasiado monótono Demasiado pesado Y además Estaba el problema De que eso Habría que recordarlo Porque estamos Pensando en En poemas Que hay que memorizar Y transmitir De manera oral Entonces Andá a saber a quien Se le ocurrió Que era más práctico Por todo lo que Acabamos de decir Cortar Este Hacer el El hiato En la mitad De De cada verso Claro De cada verso Y Entonces Conseguir un poema De ocho sílabas Y las rimas Cambiarían Y las rimas Cambian necesariamente Y van a pasar a rimar Los versos pares Claro ¿No? Este Lo cual es mucho más Este Aprensible Mucho más sencillo No solo para reiterarlo Este Para cantarlo Sino también para Para decodificarlo Digamos ¿No? Para entender Bueno Bueno Este poema Tiene Varios particulares En principio Bueno Ya Ya es un poema De ocho sílabas Tiene varias particulares Digo En principio Es muy dramático En sentido teatral Es trágico Es trágico Porque termina con una muerte Pero es dramático En sentido teatral Porque Está articulado Con varias voces O sea Es polifónico Digamos ¿No? Son varias voces Las que intervienen Para contar la historia Concretamente Hay tres personajes Pero además Hay una voz De afuera Que funciona casi Como las didascalias En el teatro O sea Las acotaciones ¿No? Las cosas que aparecen Entre paréntesis Que te van diciendo Al que está leyendo el texto En el guión Exacto No en el teatro Sino al que está leyendo La obra Qué está haciendo el personaje Cómo lo está haciendo Hacia dónde se dirige Etcétera O sea Que hay como una especie De Podríamos llamar Narrador Pero es mínima Su intervención Porque Yo decía El texto es dramático Porque son las voces De los personajes Los que articulan Toda la historia La historia Es una de las historias Famosas De la Edad Media Que es El hecho De que a un personaje Se le aparezca La muerte Que obviamente Lo viene a buscar Y esto Es muy recurrente Muy común En aquella época Porque la muerte Se había hecho Como a mí me gusta decir Y lógicamente Casi como de la familia ¿No? Básicamente por dos motivos Una Es de índole Social Digamos que son las pestes Las grandes pestes Hay una No me acuerdo ahora exactamente La Creo que es 1342 Mal no recuerdo No recuerdo bien la fecha La gran peste negra De Europa Que se cobró millones Y millones de personas Este Y que fue larguísima Aparte ¿Cómo? Y que fue larga Sí Y que fue larguísima Y si no Y si no te enfermás Y te morías joven Los varones Se morían en la guerra ¿No? Entonces La muerte Ha pasado a ser Un ser Cotidiano En aquellos En aquellas épocas Hay una película De Ickman Berman De 1957 En blanco y negro Se llama El último sello Es una de las joyas De Berman Y en las primeras escenas Vuelve el caballero De las cruzadas Con su escudero Y están en la arena A orillas del mar Con los caballos Y de pronto Se les aparece así Súbitamente La muerte La muerte Atrás de él Y le dice al caballero Hace rato Que estoy Cabalgando a tu lado ¿No? Porque el tipo Se había salvado Pero ya no se va a salvar más Entonces Es muy interesante La anécdota Porque Ahí pasa Lo que pasa acá En este poema Que ahora vamos a leer Que es que El condenado No quiere aceptar Que se va a morir Sobre todo Si es joven Como pasa con el poema ¿No? En el caso De la película El hombre No es tan joven Pero lo estaba esperando La mujer Y además Él le dice a la muerte Mirá Yo te pedí un tiempo más Porque Nunca hice un acto Que me Que me Que me sentara bien Que me hiciera quedar bien Digamos Que Que me hiciera pensar Que mi vida Valió la pena Tuvo un sentido Claro Claro Que me diera sentido Digamos Yo necesito hacer Ese acto Antes de morir Entonces te propongo Yo sé que vos jugás Te propongo jugar al ajedrez Le dice Y la muerte Por supuesto acepta En total sabía Que iba a ganar En algún momento Se lo iba a llevar Y entonces Durante toda la película Van jugando Hasta que bueno Se produce el desenlace Y él llega a hacer su No voy a contar toda la película Pero él llega a hacer su No pero a mí me dio ganas De volver a verlo Porque voy recordando cosas Él llega a hacer su obra de bien Y después este Bueno la muerte se lo lleva Pero bueno Digo Ese tópico de la muerte Que se le aparece al condenado Es muy común En los textos de aquella época O en textos que retratan Aquellos tiempos Claro Este Además la muerte Estaba muy próxima Prácticamente aparecía En lo que para nosotros Es la juventud hoy Y sí Se morían Muy joven Sí el otro día Escuché un comentario De un médico Que decía El ser humano Está preparado Para morir a los 40 años Si nosotros ahora Vivimos el doble Es por la medicina Claro Porque nos salen todos Claro ¿No? Y me impresionó un poco eso Sí Digo Uno está viviendo De regalo Pero no tanto Lo cual Tanto nos quejamos Bueno Entonces Está el tópico De la aparición de la muerte Y el tópico De la negativa Del condenado A aceptar Esa Esa realidad Esa situación Esa realidad Salvo Hacia fines De la edad media Hay un famoso poema De Jorge Manrique Que es Las coplas A la muerte De su padre Un Extraordinario El poema Como vos Sabés Porque lo conocés Sí Porque en el secundario Sí Claro Además es un libro Escolar Este En uno de los cantos En una de las coplas La muerte Se le aparece Se le aparece Al padre De Manrique Al cual está dedicado Al maestro Don Rodrigo Al cual está dedicado El poema Este Y bueno Y le dice Que se quede Que se quede tranquilo Que se despida De este mundo Porque ahora Según la creencia Católica Porque Manrique Jorge era católico Según la creencia Él va a ir A un mundo mejor O sea Claro Y el padre Acepta tranquilo Que le llegue el momento Pero porque Profesaba la fe católica Y que como él había tenido Una vida honesta Digamos Sabía que En el mundo Según su creencia En el mundo Que se le venía Iba a vivir mejor Claro Pero eso es También una cuestión Ideológica Porque ya estamos Llegando A los finales De las postrimerías De la edad media Antes no era así Antes Como decíamos antes Los condenados No aceptaban Irse con la muerte Claro No había algo Que los calmara No había algo Que los calmara Sí Bueno Entonces Ya hablamos De los personajes Dijimos que Tiene varias voces Lo voy a leer Y después quiero Hacer un análisis Del sentido Porque Es un poema Muy particular Muy hermoso Este Y muy particular No me acuerdo ahora Hoy estaba A la mañana Recordando que No me acuerdo En qué momento En mi casa En el patio de mi casa Que fue Muchas cosas En estos 23 años De mis hijos Y entre esas cosas Fue sala de ensayos Teatrales Y bueno Y una vez No me acuerdo Por qué Pero mis hijos Representaron El romance Habíamos hecho carteles Bueno Una cosa Nos disfrazamos Una cosa hermosa Qué linda Bueno El poema Dice Un sueño Un sueño No puede ser Una hora Tienes de vida Muy deprisa Se calzaba Más deprisa Se vestía Ya se va Para la calle En donde Su amor vivía Ábreme la puerta Blanca Ábreme la puerta Niña ¿Cómo te podré ¿Cómo te podré yo abrir El enamorado? Que la hora Ya es cumplida? Qué belleza Sandro lo grabó Por si la audiencia No lo sabe Qué lindo Pueden buscar la versión De Sandro A mí la versión Que más me gusta Es la del conjunto Pro Música Rosario Que es una joyita Y que como tienen Hombres y mujeres Y lo cantan Con varias voces Entonces ahí Yo me lo imaginaba Paco de Lucía Cantando No sé si lo tiene No sé si lo grabó No, yo no sé si lo tiene Pero me lo imaginaba No tengo idea En la versión Que te digo De Pro Música Se escuchan Los distintos tintes Sí De las voces Masculinas Femeninas Más graves Más agudas Es una maravilla Bueno Hay una Una novelita Corta Que el otro día La estaba recordando García Márquez Que es crónica De una muerte anunciada Sí ¿No? La anécdota del novio Que devuelve a la novia En la noche de boda Porque está usada ¿No? No la quiere No la acepta Me gusta eso Porque está usada Claro Compró un producto Cero cadena Y la novia está usada Entonces la defiende Entonces los hermanos Lo buscan Para matarlo Claro Es una situación De mierda Digamos Santiago Nazar Es el chico Y hay Todo el mundo Se entera Por eso es crónica De una muerte anunciada Todo el mundo Se entera De que lo están buscando Menos él ¿No? Ya sabemos Esa historia Y hay un momento En el que llega A su casa Después de andar Por el pueblo Y golpea Quiere abrir la puerta De su casa Está cerrada Y la madre No le abre la puerta Que es la misma situación Esta O sea Claro El ser más querido Te provoca la muerte Te termina provocando la muerte Esa paradoja No solo está Para mi interpretación En los hechos Del poema Sino que está En el lenguaje Del poema Porque Quiero llamar la atención Sobre los siguientes versos A ver El quinto verso Que sería La segunda estrofa Digamos Dice Vi entrar señora Muy blanca La muerte Él cree Que está Porque estaba soñando Con su enamorada Claro Y cree que todavía Está con la chica Pero la que por eso Le dice Concentrado mi amor Y la otra Le dice Soy la muerte Flaco No soy tu novia Ponete los lentes Prende la vela Este Y cuando él va A la casa De su enamorada Le dice Ábreme la puerta Blanca Si Blanca Estuviese con Mayucra Sería el nombre De la joven Pero de todos modos Ya sería bastante significativo Casual Que la nombre También se llamara Blanca Pero en varias versiones Por ejemplo La que yo tengo acá A la vista La palabra Está con minúscula Claro O sea que Blanca es la muerte Y Blanca es la novia Ergo La novia es la muerte Claro Es el motivo Claro Es lo que denuncian Ese contenido O sea Podríamos entenderlo Como que las redes De la muerte Están desplegadas Por todos lados Incluso donde él Cree que podría salvarse Porque le dice Junto a ti Vida sería Claro O sea si vos me dejas entrar El amor ¿No? Claro No estar con vos físicamente Si no el amor Claro Sería vida Me protegería de la muerte Digamos Pero no puede Porque Porque la novia Es también la muerte O sea la muerte Está en todos lados Claro Eso me encantó Siempre me gustó El poema Y me encantó Como llegamos Te voy a decir A las 16.45 Esto está cada vez Mejor organizado Este programa Que bien Jorge Cabrera Cuando viene usted 16.45 Exacto Bueno Estamos terminando El primer segmento De la tarde Y comenzando El segundo Y como prometimos Música de Gato Barbieri Vamos a escucharlo Interpretando Nunca Más Música de Gato Barbieri 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 Es las 16 horas 52 minutos, esto es Hechos de Palabra. Estamos con una excelente compañía, estamos con el poeta Jorge Cabrera. Jorge Cabrera, licenciado en Letras, coordinador del taller de Confábula, coordinador de talleres en las universidades nacionales de Lomas de San Mora y de Lanús. Y bueno, hoy nos está dando una conversación maravillosa. A propósito de esto, Lucía nos mandó este mensaje que dice así. Gracias Alicia por traer esta tarde a tu mesa a mi querido maestro Jorge Cabrera. Es un placer escucharlos. Vamos apenas por el inicio del programa y ya me hicieron pensar un montón. Mucho aprendizaje. Gracias Radio Hermes, Lucía. Así es que yo estoy re feliz de que haya llegado este mensaje porque resume la presentación de esta segunda parte mucho mejor que todas las palabras que yo podría haber empleado. Realmente, y de Marta, tenemos un mensaje, Marta de Lanús, que dice, conectada a Radio Hermes para escuchar a Jorge Cabrera. Así que bueno, ahora nos harían faltos unos aplausos y unas ovaciones porque realmente es lo que se siente. Ahí está, me está en todo. Pablo Duarte, que escuchó nuestro mensajito de agradecimiento a tu presencia aquí. Antes de meternos de nuevo en la columna, Jorge, me gustaría saber, porque ya tal vez no nos vamos a ver en hechos de palabra hasta el año próximo, ¿no? Sí. Pero me gustaría que acá quede más o menos planteado lo que hiciste, lo que hicieron y hacia dónde vamos, qué es lo que hay por hacer. Hacia dónde vamos te voy a decir después porque hay un poema que habla de eso. Ah, mirá. Parece que lo hubiéramos programado. Somos tan organizados. Vos te referís a mis actividades de taller. Es obvio, a todo lo que vos quieras contarnos de vos. Bueno, hasta mediados de diciembre siguen los talleres anuales. De confábula. De confábula, el de escritura de la mañana, el de escritura de la tarde y el de lectura también de la tarde, los sábados, siempre los sábados. ¿Y los de las universidades siguen hasta cuándo? Ya estamos en vías de terminar los privados, del mismo modo que los universitarios terminan a fines de noviembre. Claro, un poquito antes. Sí, un poco antes. Nosotros seguimos un par de semanas más. Y ya estamos, tanto en el ámbito privado como en el de las universidades, programando los cierres, los cuadrillos. Bueno, estamos en esa tarea ya. Qué lindo. En lo privado, confábula privado, en noviembre hay un último taller mensual, de esos que yo vengo programando por cuatro encuentros, que por lo general son los días viernes, la 18. En este caso el taller se llama Locas, es de poesía, dos poetas uruguayas y dos poetas argentinas. Ahí están, representando el Uruguay, Marosa de Giorgio, que es una joya maravillosa, una gema extraordinaria. Si tenemos tiempo voy a leer un texto de ella y contar una anécdota si queda tiempo. Y la otra para mí es un descubrimiento, porque no la conocía, se llama Tatiana Oroño y me encantó. Ajá, es contemporánea. Es contemporánea, una señora grande, más grande que yo, y colega, porque es docente, profesora, crítica, literaria, poeta, excelente, me encantó. Y de las argentinas vamos a ver una poeta que lamentablemente ha sido un poco de esos artistas que quedan un poco como al margen, que es Amelia Viajioni, extraordinaria poeta. También traje un libro, que se llama El Humo, que es la primera y única edición de El Humo, uno de sus mejores libros, de 1967. Y la otra es Susana Tenon, de la cual leímos un poema la otra vez que estuve. ¿Este taller es presencial? Eso empieza el primer viernes, no, es virtual, por Zoom, empieza el primer viernes de noviembre, que creo que es tres, sí es tres. Y bueno, durante cuatro... Y si se quiere inscribir a alguien, ¿cómo hace? Se conecta conmigo, está en las redes, en Facebook, en Instagram, pero mi correo es cabreraja03.com.ar Y el celular es 156-899-9230. Ahí está. Cualquier cosa, cualquier... Se conectan con vos y... Pregunta. Y se inscriben. Claro, ahí no hay límite porque no es presencial. No, no es presencial. Ya hay 10 personas, pero bueno, siguen averiguando. ¿Esto cuándo arrancaría en noviembre? El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Las reuniones se graban. Esto es importante porque si alguien tiene falta por algún motivo, después le mandamos la grabación. Claro. Comprimida, la puede bajar tranquilamente. Sí, sí, sí. Muchos hacen así. Sí, está bien. Bueno. Así que gracias. No, por favor. Y hay otros proyectos para contarnos, ¿no? Hay, pero no me los querés contar porque ya... Sí, ya tuvimos. Hay para el año que viene. Estoy armando una programación cultural en el Club Sirio Libanés, donde yo di talleres el año pasado. Eso lo estamos hablando con la gente de la comisión directiva y eso es para el año que viene. Y para el año que viene también en la aula estamos programando un encuentro de talleres literarios, no solo los míos, sino con otros coordinadores que va a ser muy masivo y creo yo que es muy interesante. Y te vamos a invitar para que hagas una crónica, una nota. Sí. Y nos saques por la rara. En todo, yo me voy a meter en todo para hacer la crónica y la... Va a estar buena, sí. Con placer, sí, cómo no. Con Alejandro Ceta, mi amigo poeta y titiritero. Titiritero también. Sí, también. Ah, un día lo vamos a traer acá. Sí, es un personaje que tiene que traer. Muy buen escritor. Poeta y narrador, perdón. Bueno, y ahora si querés vamos, retomamos. Bueno, vamos a dos poemas clásicos en cuanto a su formato. Uno es otro anónimo, como el poema anterior, es un poema místico, digamos. Es el soneto a Cristo crucificado, que me encanta, me desvela siempre, desde que lo leí, por primera vez lo leo cada tanto. Bueno, lo leo y después hago algún pequeño comentario. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y es lo que uno tiene dentro. Es tremendo, porque vos sabés que la poesía mística tiene que ver con el amor, el amor a Dios. O sea, el poeta místico se despoja de todo lo negativo, de su carga negativa del cuerpo. Hay momentos para la poesía mística en las que el poeta no puede... Es como no poder recibir el cuerpo de Cristo si vos tenés pecados, ¿no? Para decirlo, la gente creyente me va a entender. Entonces no podés escribir un poema místico si no te limpias antes. Eso es interesantísimo, ¿no? Hay dos etapas, digamos. Sí, sí, sí. Es toda una ceremonia. Bueno, y el amor es el amor a Dios. A pesar de que poetas místicas, a Lucía, que mandó el mensaje, le gustaba mucho que este año las volvimos a ver, las cartas de la monja portuguesa, se las conoce así, Mariana Alcoforado se llama, que era casi contemporánea a Sor Juana. Sor Juana era un adolescente cuando esta monja, en Portugal, a través de las cartas, denuncia del abandono amoroso que le profesó su amor, que la iba a ver al convento, porque ya vivía en un convento de clausura, pero este señor, que era un hombre de armas y de cargo político, la iba a ver al convento, y un día la abandonó. Entonces ella le escribió famosísimas cartas, que algunos dicen que son apócrifos, pero bueno, eso es lo que menos importa. Claro, las cartas están... Quiero decir, la poesía y Sor Juana también tenían sus amores carnales, digamos, pero el verdadero amor de un poeta místico es hacia Dios, y lo importantísimo es el despojamiento. Acá, el poeta, que no sabemos quién es, lamentablemente, o afortunadamente, le confieso un amor que no tiene fronteras, o sea, no me importa nada. Lo que a mí me importa es verte ahí crucificado y el amor que yo te tengo. Vos no me tenés que dar nada, o sea, yo no quiero nada de vos. Eso, hoy que estaba revisándolo, me acordé de un poema de John Lennon que se llama God, Dios, que en un verso dice, Dios es el concepto por el cual medimos nuestro sufrimiento. Que es algo que nos pasa muy comúnmente en la vida, ¿no? Sufrimos, entonces le pedimos a Dios, a la Virgen, qué sé yo, que nos ayude. Claro, ahí aparecen. Claro, ahí aparecen, si no nos olvidamos. Después tenemos que cumplir con la promesa. Y es lo contrario de lo que dice este yo lírico, este sujeto, ¿no? El que habla. No me interesa nada, a mí lo que me mueve, o sea, lo que me motiva, querría decirlo. Lo que me motiva es el amor sin límites que yo tengo por vos. El dolor que siento de verte sufriendo a Cristo crucificado y el amor que eso me despierta. Es un poema de amor extraordinario. Bellísimo. El amor es esto, podríamos decir, ¿no? Claro, claro que sí. El amor es eso y cuánto lo sentirán. Claro, sí. Es tan difícil sentir esta intensidad. Claro, con esa intensidad y con esa autenticidad, porque es totalmente honesto. Porque el enamorado es egoísta. Y quiere pedir. Y quiere que le den. Claro. De todo, ¿no? Y pide. Pide, es demandante. Haceme feliz. ¿Por qué no me llamás? ¿Por qué no me escribís? Claro. No tengo conexión. No me estuve en cuenta. No me llegó tu WhatsApp. No me llegó tu mail. Ahora, ¿no? Antes era por carta, eso ya lo hemos dicho también. Sí, sí, sí. Ahora está el mail. Tengo una visita anterior mía. Es demandante, pero cuando el amor es así, es... Claro, que no pide nada de lo dato. No pido nada. Porque ya solo por el hecho de poder vivir ese amor, ya se lo dio todo el otro. Claro. No hay nada para darle. Tal cual, tal cual. Lo que me diste es el amor que yo siento por vos. Es el mayor bien. Yo, saliendo de lo místico, yo creo que muy en el sueño de cada quien eso es el amor. Eso es lo que uno aspira. Claro. Pero te sale el bichito egoísta. Claro. Tal cual. Y a veces mezquino. Tal cual. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para dos poemas más. Otro soneto. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, otro soneto, en este caso, tiene firma. Es del gran Rubén, de Rubén Darío. Yo tengo un problema con Rubén Darío porque cuando se la pone con los castillos, las princesas y todo eso, meloso, no me gusta. Pero ha escrito algunos textos. Por ejemplo, ha escrito un soneto, se llama el soneto de trece versos. Un soneto, como sabés, son catorce, ¿no? Catorce versos, un soneto, como dice López. Yo mucho no me acuerdo de todo eso. Bueno, un soneto me manda a ser violante, que en la vida me he visto en tal aprieto, catorce versos, un soneto, burla, burlando. Sí, sí, sí. O sea, el tipo te va diciendo cómo se escribe un soneto, ¿no? Y Rubén escribe uno que se llama el soneto de los trece versos. O sea, le saca uno, la torrante, sinvergüenza, le saca un verso al soneto. Y este que se llama Lo fatal y que es existencialista, extraordinariamente existencialista, a mí me encanta. Otra cosa que hay que decir, entre todas las cosas buenas que podemos decir de los modernistas, que está en el filo entre lo que venía siendo la poesía que mencionábamos antes, Baudelaire, Rimbaud, o sea, toda esa revolución de fines del siglo XIX. Eso fue previo, claro. Claro, esto es posterior, es hacia fines del siglo, comienzos de este, o sea, es prevanguardia, digamos. Hay algo interesante de los modernistas y es que transformaron el verso de once, el endecasílabo tradicional para el soneto, en versos de catorce, los alejandrinos, los famosos alejandrinos. Entonces escriben sonetos con catorce versos. Pero mirá lo que hace Rubén acá sobre el final, ¿no? Bueno, el poema dice... Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ella ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos cimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Yo hoy que lo repasaba, digo, me agarró un estado de envidia, y digo, yo si hubiese escrito este poema rompo todo lo anterior y no escribo más. O sea, ya con un poema está bien, ¿no? Porque ¿cómo se puede escribir tan bien? ¿Cómo se puede decir lo que todos nos preguntamos, lo que a todos nos duele, lo que todos nos encontramos, la respuesta a esto obviamente son las grandes preguntas, decirlo de esta manera tan maravillosa? Claro. ¿Cómo se puede hacer eso? Esas cuestiones que son las... Tenés que ser un ser extraordinario. Y sí, yo me imagino que sí. No creo en las cuestiones de la inspiración y de las musas y que te tocan y así. No, claro, yo tampoco, claro. Pero creo sí seres extraordinarios que saben trabajar la palabra. Qué bárbaro. Que pueden trabajar la palabra. Pero que deben tener también la música incorporada. Sí, claro. De una forma que les permite hacer eso con la palabra. Y transformarla en música y el contenido, ¿no? El peso de lo que se dice, lo que vos decís. Que no deja de ser, como vos decís en los talleres, común. Porque son justamente los problemas, las problemáticas comunes que nos acosan aún inconscientemente. Claro. O más inconscientemente. Él las trae a la conciencia y nos hace todo esto. Nos moviliza a nivel emocional. Sí. Qué bueno. Y qué bueno que le tengas envidia. Porque eso indica que te impulsa a darle con más a todo lo que vos venís trabajando y mucho. Sí. Y muy duro. Además de las palabras, de la carga semántica que tiene el texto, está el ritmo que es impresionante. De música. Y al final, bueno, no lo van a ver porque está en letra chica, pero el último terceto también está cortado. Y no solo corta el último terceto, sino que de un verso hace dos. Entonces nos quedamos con algo que se va disolviendo al final. Claro. Como se va disolviendo la vida. Yo creo que lo hizo Adrián. Sí, sí. Porque eso no es lo común en un soneto. No es lo común. Porque son tan rigios, tan alturas. Claro, claro. Te acordás que hace un rato hablábamos de lo visual. Bueno, este poema también es visual. Ahí está. Yo tengo que poder ver qué es lo que hizo este tipo, ¿no? Yo creo que habla de eso. Que el poema se le va disolviendo como se nos va disolviendo la vida. Lo que no sabemos. Y va transcurriendo con esa preocupación. Sí. Que uno no sabe de dónde viene y a dónde va. Sí. Sí, sí. Tan bien dicho. Bueno, lo fatal sería, perdón, lo fatal sería, digo esta nada más, no la muerte, lo fatal sería no saber. Eso creo que es lo que dice el poema según lo que yo creo. Sí. No, no, lo fatal, bueno, uno dice lo fatal es que me voy a morir. No, lo fatal es más que eso. Lo fatal es no saber. Claro, es no saber. Según lo que el poema dice. Eso, justamente, saber eso que habíamos dicho, ¿no? Sí. De dónde venimos y a dónde vamos. Sí. Pero me parece que más que nada es hacia dónde vamos. Sí. Lo más fatal a nivel emocional. Sí, sí. Porque lo otro se puede explicar. Hay tiempo. Sí, sí. Pero está buenísimo. Mirá, Jorge, son las 17, es las 17.10. ¿Por qué siempre digo son? Pablo, ¿cuánto tiempo más o menos nos queda para distribuir? 10 minutos. 15 minutos. 15, bueno, tenemos bastante tiempo entonces. Bueno. Puedo contarle la anécdota. Entonces, yo me anoté cuando estaba haciendo la carrera con mi amigo Alfredo Rosemont, poeta, dramaturgo, sujeto a quien admiro. Lo vi hace poco. Literatura italiana. Sí. Con el profesor Gatti. Nunca me voy a olvidar, ahora te voy a decir por qué. Y le digo a Alfredo, mirá, si está un Garetti en el programa, yo me anoto. Entonces miramos y nos anotamos, mirá, cursámoslo más bien, pero llega el día al final y yo tengo que dar, estaba Alfredo por ahí también, y no me acuerdo si me tocó un Garetti o lo elegí yo, no me acuerdo de eso. Pero sé que la escena es con el poema que ahora voy a leer, que es Corcito, que tiene que ver con algo que yo anuncié la última vez que estuve, que un poeta que me tuvo la generosidad de publicarme en Facebook, planteaba esta cuestión del sujeto lírico, del yo lírico, que es una cuestión técnica, ¿no? Que se hace, la teoría lo hace para diferenciar el yo del que está acá en el poema del yo autoral. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Una vez que vos pasaste tus sensaciones, vivencias a la letra, eso ya se transformó en otra cosa, en una cosa que es del lenguaje, no de la vida, no de lo que vos vivís. Está muy cerquita de eso, pero no es. Claro, el yo lírico es un hecho del lenguaje. Entonces, el profesor Gatti, dirigiéndose a mí, me dice, bueno, y ya estaba exaltado, se ve que no le gustaba como yo estaba dando el examen, ¿no? Y me dice, bueno, pero ¿quién habla en el poema? En este poema, me dice, ¿quién habla? Y yo le digo, este tipo está loco, ¿de quién va a hablar? El que hablo pensaba yo, ¿no? Es el yo lírico, ¿quién va a hablar en el poema? Y yo le digo, le contesté a ellos, ¿no? ¿Para qué? Me dicen, ¡no! Se montó en cólera, digamos, y me dice, el que habla es un garetti, porque un garetti, de que él estamos hablando, un garetti estuvo en la guerra y leía poemas, como hacía Miguel Hernández en España, leía poemas para alentar a las tropas, ¿no? Fue un soldado garetti. Ese era el rol del poeta, ¿sí? Bueno, se enojó muchísimo. Fin de la historia, el ayudante, que nunca tan bien puesto el nombre, me ayudó y me saqué un cuatro, creo. Porque si fuera decidido por el titular, sonaba. Bueno, se ve que el profesor Gatti no creía en la cuestión del sujeto lírico, yo lírico. Claro, estaba convencido de que era un garetti, que hablaba de un garetti, que de alguna manera lo es. Claro, yo eso te iba a decir, porque ¿hasta qué punto se puede separar? Pero eso le ocurre al propio escritor, que él sabe dónde está él dentro de esas palabras. Sí, sí. Pero el que lo lee, no sabe, no puede saberlo. No, no. Puede inferir, puede pensar, suponer. Acá, claro, acá lo hemos dicho y lo decimos siempre, los textos, todos los textos son autobiográficos. Claro. No, explícitamente o de un modo más escondido, digamos, más indirecto, pero siempre es un autor biográfico. Claro. De alguna manera es un garetti que habla, pero también de alguna manera no tenemos que perder de vista que la literatura es lenguaje, no experiencia. Claro, claro. Es una transposición, una traducción al lenguaje. Y una vez que ya pasó a ser lenguaje, es otra instancia. Es una construcción. Es un corpus del lenguaje. Claro. Bueno, el poema que se llama Beglia en italiano podría traducirse como En vela, Noche en vela, vela. Bueno. Yo hice un mix entre dos traductores que son Rodolfo Alonso y Horacio Armani. Son dos excelentes poetas argentinos que traducen en poesía italiana. Y me lo armé yo con un poco de traducción de cada uno porque la versión que me gusta es esta. Toda una noche he echado junto a un compañero masacrado, con su boca rechinante vuelta al plenilunio, con la congestión de sus manos penetrada en mi silencio, he escrito cartas llenas de amor. No me he sentido nunca tan aferrado a la vida. Qué belleza, por favor. Bueno, Bungaretti era así, lacónico, concreto. Breve. Brevísimo. Yo aprendí a escribir, yo escribo poemas breves, me ayudó muchísimo cuando era joven. Este, es bien breve, ¿no? Hay un poema de Bungaretti que se llama Una paloma, una colomba, que dice, de otros diluvios oigo una paloma. Eso es todo el poema. Daltri, diluvi, una colomba, sconto. Eso es bellísimo. Bueno, él se las arreglaba para ser así, digamos, para decir con poco todo lo que dice. A mí lo que me maravilla de este poema es que un sujeto, sea o no Bungaretti, que está al lado de un tipo, que está destrozado, aparentemente en una trinchera, en un pozo, digamos, el tipo está destrozado, rechinante, o sea que está gimiendo. Que fue algo... Está gimiendo y es fresco, digamos. Claro, que no terminó todavía. Todavía no es su cadáver, se está muriendo concretamente, ¿no? Con todo lo que eso significa para un compañero que está viendo eso, dice, no me he sentido nunca tan aferrado a la vida. Claro. He escrito cartas llenas de amor, dice, ¿no? O sea, la necesidad de un soldado ante la muerte, ¿no? De cargarse de energía positiva, de eros y seguir viviendo, ¿no? Claro. Y hacer literatura después. Esto en una situación extrema se ve con claridad, pero en esas sensaciones que uno a veces tiene y te agobian en la rutina de todos los días, que uno ve que viene acechándote, porque viene de mil maneras con cosas que ocurren. Sí. ¿No? Que no es algo que uno imagina, es algo concreto que está ocurriendo. O como esto mismo que está ocurriendo en el planeta y que ahora se hace más visible, que es la guerra. La guerra. Que no empezó el sábado pasado, pero que el sábado pasado fue atroz lo que se vivió. Este, y todas esas atrocidades, que uno parece que está lejos de eso. Sí. Pero no está lejos. Sí. Y cómo te salva esto, ¿no? El arte. Sí. Cómo te rescata, por lo menos. Sí, sí, te mantiene vivo. Y que uno no sabe por ahí que está haciendo arte cuando se le ocurre, se le cruza algo o logra ver algo en un cielo, qué sé yo, en una planta, y se escapa de esa realidad. Bueno, ni te cuento cuando abrís un libro, ¿no? Sí. Que es tan lindo. ¿Y ahora qué nos traes? Bueno, vamos a terminar con una de las poetas que vamos a ver en el taller en noviembre, una de mis favoritas, que es Marosa. Ay, Marosa Rillo. Mariposa, ¿no? Sí. Y en el 99, 1999, Marosa venía a Buenos Aires para presentar un libro en dos tomos. Y yo fui a la presentación que era en el ICI, ahí en la calle Florida, cerca de la plaza San Martín. Y me senté del lado del pasillo, digamos. Y cuando, los papeles salvajes se llama el libro, los dos tomos. Y en un momento, Marosa pasó a mi lado. Es una anécdota que siempre cuento porque desde aquel momento nunca me puedo olvidar de ese instante. Y yo sentí algo hasta físico, como si hubiese pasado una presencia. A mí no me pasan esas cosas, ¿eh? Nunca me pasó. Estaría bueno que me pasaran, pero no me pasan. Entonces me di vuelta y vi como una... La vi a ella, pero vi como algo que no era normal, digamos. Como una luz, como una cosa. ¿Viste luz? En otro momento de la vida hubiera dicho vi a la Virgen, ¿no? Que ella tiene un poema que se llama, precisamente, Soy la Virgen, ¿no? Que es maravilloso, como toda la literatura de ella que yo le conozco. Bueno, después se sentó y empezó el diálogo con el presentador. Y en un momento, ella cuando empezó a leer los poemas, los leía y los cantaba. O sea, son poemas en prosa los que yo, el que voy a leer ahora. Bueno, mucha de la literatura de Di Giorgio está escrita en prosa. O sea, es poesía o prosa poética. O prosa poética, sí. O sea, no son versos que te dan como el romance de El enamoramiento para cantarlos, porque la métrica ya te mueve al canto, digamos. No, la mina canta porque quiere cantar. Porque quiere cantar, claro. Cantaba, ¿no? Una ceremonia inolvidable fue eso para mí. La verdad que es uno de los momentos más hermosos de mi vida en relación con la literatura. Qué lindo, qué lindo. Bueno, es el poema 13, que es el que más me gusta, yo siempre lo leo, lo menciono, de Rosa Mística, que son relatos eróticos, pero son relatos poéticos. Bueno, dice, El bosque de casuarinas donde un día se presentó el diablo. ¿Se presentó el diablo? Sí, y todo tejido en lana roja y negra, como una manta y un saco. Yo era chica y le dije, ¿qué es un diablo? Era adolescente y quedé alelada. Era una mujer y quedé picada. Me le acerqué, pero no mucho, porque no se podía. A ratos parecía que no estaba. De pronto dije, yo soy una princesa, pero legítima, no de pacotilla, como las que salen en los diarios. Al oír esta oración extraña, parpadeó. Aunque sus ojos eran inmóviles y algo se asombró. Quedaba tieso, parecía un objeto, un tejido olvidado. Yo, por aliviar las cosas, vencer esas extrañezas, fui hasta la cocina. Tomé, desde un platillo, dulces de higo, salí a mirar las ramas. Pero, él ya estaba allí. Con un salto invisible y opaco, ya estaba allí. Le dije, diábolo. Él contestó, mariposa glicina y glicina mariposa, llamándome así por mis nombres prohibidos. Pues, por salvarme de todo mal, no me habían hecho figurar en el registro. Me acerqué a su lana. Él dijo, vayamos a los infiernos donde están nuestros hermanos. ¿Cómo? Dio un grito que no se oyó. Pero, le tendí los dedos, que él acarició por sumo instante. Pidió, y dame las cosas de abajo. Aunque parezca mentira, me acerqué y separé las piernas. Él buscó y encontró los orificios. Lamió y hendió, uno a uno los lamía y los partía. Yo, un poquito, brincaba. Dijo, vayamos a los infiernos ya. Vaya, eres de las que sirven bien. Vamos, Bromelia, móntate en mi lomo y vamos. Qué belleza, por favor. Es impresionante. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo final para este programa, por Dios. Marosa tiene esas cosas. Es maravillosa porque nos gusta, nos deleita, nos sorprende, nos interpela, porque es muy atrevida, como se podrá apreciar. Pero también es como inocente. Pero, ¿cómo? También es un poco como inocente. Tiene, tiene, claro, porque los personajes de ella... Son niñas. Por momentos son niñas, son adolescentes, por momentos son mujeres. Se van transformando. Claro. Porque el segundo sentido, eso quería recalcar, de lo maravilloso de ella, es que pertenece a la literatura maravillosa, al género maravilloso. Donde todo es posible. Claro. Entonces, la que es una niña en una instancia, en una instancia posterior, ella es una mujer. Claro. Tiene varios nombres. De un verso al otro. Tiene nombres, en este caso. Claro. Tiene nombres prohibidos. Tiene muchos nombres, porque hay otros poemas donde aparecen muchísimos nombres para ella. Está en el entorno familiar. Se queja de los padres. Incluso manifiesta acciones violentas hacia los padres, que son fantasías de los niños, por otra parte. Claro, por eso tiene un lenguaje... Es el mundo de la niñez. Casi inocente, porque aparece, claro, porque se mueve en ese mundo. Sí, y totalmente imaginativo, porque se le aparecen personajes fabulosos todo el tiempo, con los cuales dialoga. Antes hablábamos de texto dramático. Este también es un texto dramático. Es como una escena, digamos. Claro. Una escena teatral. Y bueno, llegamos al final, Jorge. Bueno, buenísimo. Me encantó. Nos encantó, porque puedo hablar, me parece, en nombre de quienes te están escuchando. Bueno. Estamos disfrutando, hemos disfrutado una tarde maravillosa. Ojalá, ojalá que haya servido. Hicimos un recorrido por la literatura, más específicamente por la poesía. Nos nutrió todo eso. Tenemos más aprendizajes sobre nosotros. Y eso te lo debemos a vos. Así que muchas gracias. Bueno, a esta circunstancia. Muchas, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Bueno, nos vemos. Estamos en contacto para que nos cuentes todas las novedades. Las vamos publicando también en Hechos de Palabra. Sí, sí. Hasta el fin de año espero que salga el libro. Así que ya se enterarán. Bueno, ahí va la cronista. Ya se enterarán. Bueno, Pablo Duarte, gracias por ponernos al aire. Y gracias a Radio Hermes por este espacio para Hechos de Palabra. Y a vos que estás allí, escuchándonos más que gracias. Pero no te vayas. Quédate. Porque ahora viene Silvia López con las chicas del teléfono. Y bueno, nosotros nos encontramos el miércoles próximo a las 16. Abrazo a todos. No te vayas. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?